Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de Noticias 21. En esta jornada de día lunes, lo invitamos a revisar las principales informaciones que han marcado la pauta informativa de esta jornada. Ceremi de Transporte anuncia nueva implementación de cámaras de seguridad. Presidente de la ANEV se refiere al acuerdo que llegaron con el gobierno. Cámara de Comercio y Carabineros se preparan para reforzar la seguridad en el centro de nuestra ciudad. Y cómo es evitar los días lunes el comentario deportivo con Jorge Antonio Landaeta. Y comenzamos con el detalle de las informaciones y sin duda un tema que complica a muchos es el tema del transporte público en nuestra ciudad. En este sentido, en la mañana de hoy conversamos con el Ceremi de Transporte, César Arriagada, quien se refirió a la implementación de las nuevas cámaras de seguridad que se pondrán en el centro de nuestra ciudad. De acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros en Concepción en la instalación de cámaras de vigilancia, que ha sido la primera provincia en el país que tiene este sistema, ni siquiera estaba instalado en Transantiago ni Metro, y estas nuevas operadoras de transporte también han venido a incluir, así que felicitamos la iniciativa de los operadores de transporte acá de Chillán, Chillán, que atienden Chillán, Chillán Viejo. La verdad es que creo que es una iniciativa que va a traer no solamente medios de prueba en caso de algún reclamo de algún usuario por temas de malos tratos, sino que también las cámaras han demostrado ser muy útiles como medios de prueba en caso de investigación de algún delito sobre el transporte público. De hecho, hace muy poco, con el fiscal regional, nosotros firmamos un protocolo de acuerdo, un protocolo para fijar procedimientos administrativos que permitan tener en forma mucho más expedita las imágenes de las cámaras de vigilancia y con esto se han resuelto muchos delitos que estaban ocurriendo sobre el transporte público, además son un medio disuasivo que es muy importante, así que como iniciativa, en forma muy proactiva, que los mismos empresarios, a costo de ellos, como inversión privada, hayan instalado y probado esta tecnología que nosotros ya hemos visto que es de gran utilidad, la verdad es que creo que es un salto muy importante para la comuna de Chillán y Chillán Viejo. Esta es una iniciativa privada, yo consideré importante poder acompañarlo porque creo, y así lo demuestra la experiencia en el Gran Concepción, que son herramientas tecnológicas que generan una gran utilidad para los usuarios del transporte y también incluso para los empresarios para ir mejorando las condiciones en las que están prestando el servicio. En general, de acuerdo a lo que nos comentaban las policías cuando firmamos este acuerdo con la Fiscalía Regional, la verdad es que no es un tema que sea tan reiterativo, pero firmamos el acuerdo por lo que queremos y entendemos que el transporte público es un espacio público, a pesar de que es un servicio que se presta por privado, pero es un espacio público que hay que cuidar y si queremos fomentar el uso del transporte público, sin duda que lo que hay que fomentar es que haya una sensación de seguridad dentro del transporte público, que es de todo, así que todos tenemos que cuidarlo, así que esto yo creo que es una herramienta que va a colaborar mucho en ese sentido. Sin duda una gran noticia la implementación de estas nuevas cámaras de seguridad en nuestra ciudad. Y cambiamos radicalmente de tema, la semana pasada sin duda que el tema que llevó la contingencia fue el paro de los trabajadores de la ANEF. Ellos finalmente llegaron a acuerdo en la jornada de ayer domingo, el reajuste se acordó en un 2,5%. Conversamos con el representante a nivel local que nos dio a conocer detalles de esta negociación. El reajuste fue un 2,5%, que equivale a menos como al 0,4% real. El gobierno en la tarde como a las 6 se aprobó, por lo cual empezamos a trabajar de forma normal, con un bono de término de conflicto, un bono de la escalidad escolar, para la gente que tiene hijos estudiando, para los funcionarios públicos, un bono de vacaciones, por lo cual la mesa, dentro de los 12 gremios que hay en la mesa, dos se aprobaron, dos que van afuera, que es el colegio de profesores, y la confusión que no aceptaron, pero como fue la mayoría, fue aprobado el reajuste 2,5%, por lo cual estamos satisfechos y esperando lo que pase de aquí adelante. Ya se aprobó, se aprobó, estamos todos realmente no conformes con lo que habíamos pedido, pero es normal en esta parte de la negociación, siempre ha sido un tema normal, siempre se ha bajado un poco más la cifra, pero desde el punto de vista, estamos satisfechos, estamos trabajando de forma normal, para que la gente pueda venir a los asesos públicos, y hace más que nada comentarlo. Don Patricio, esto ya se hace efectivo a partir de ahora, de diciembre, ¿es pagó el bono que pasa? De diciembre, de diciembre se hace efectivo, igual que el reajuste, igual se encuentra ahora en diciembre, el bono tiene un ficto de 170, igual se paga en forma normal en este mes, en el mes de diciembre, así que ese es el reajuste completo. Cada gremio, cada servicio tiene sus asociaciones, ellas forman independientemente con la ANEF o con la CUT, negocian libremente, igual de repente se siente medio complicado, ya que negocian en forma aparte, no lo apoyan a fin de año, pero es normal que saca este tipo de negociaciones, en forma aparte, colectiva, entre sus gremios, por lo cual no tenemos nada que criticar, es el mejoramiento para ellos, y por lo cual igual el negocio, o sea, la negociación con ellos, siempre cuenta con el apoyo de nosotros como ANEF. Y cambiamos radicalmente de tema, nos pasamos ahora al ámbito de la seguridad, porque al acercarse y fin de año, también aumenta la afluencia de público en el comercio local. Es así que el presidente de la Cámara de Comercio, Alejandro Lama, se reunió esta mañana con el teniente, Erick Flores, quien es el prefecto de nuestra provincia, para ver los detalles de cómo reforzar la seguridad durante esta temporada. Pasemos a ver más detalles de esta información. Sí, efectivamente, esto es una campaña que no solamente le atinge a Carabineros de Chile, sino también a otro actor relevante en estas festividades de fin de año que son bastante gravitantes. Por eso es que estamos con la Gobernación Provincial, la Cámara de Comercio, y también la Municipalidad Local, y también le hacemos la invitación a todo el resto de las otras 20 comunas de la provincia. En este sentido, nosotros hemos reforzado con servicio especial a contar de hoy, nos hemos adelantado un poco al 1 de diciembre, teniendo en cuenta que tenemos fechas emblemáticas como la segunda vuelta, y eso nos va a quitar también un poco de la venta del comercio el fin de semana previo a este importante proceso eleccionario. No obstante ello, nosotros vamos a tener que estar con todos nuestros medios humanos y logísticos, resguardando la seguridad de todos aquellos que van a hacer sus compras en forma segura, vamos a estar también en aquellos lugares de acopio también de grandes cantidades de dinero por parte de la Cámara de Comercio. Nosotros ya estamos en contacto con Alejandro Lama, que es el presidente de la Cámara, y también con el municipio para reforzar también lo que es seguridad ciudadana. La Gobernación, por su parte, también nos ha dado su restricto apoyo con asesoría, y en este sentido queremos señalarle a la gran comunidad de la región de Ñuglia que salgan a hacer sus compras seguras con algunos consejos prácticos, por supuesto. No queremos que sean productos de delitos de robo, principalmente no dejen especies al interior de los vehículos cuando concurran a comprar, privilegien el dinero plástico por sobre el dinero en efectivo, háganse acompañar por otras personas cada vez que vayan a hacer grandes compras o retiros de grandes sumas de dinero, hacerla en forma tranquila y con bastante anterioridad a la fecha, ¿cierto?, de la festividad de Navidad, a fin de evitar aglomeraciones y también que en este tipo de aglomeraciones se producen otro tipo de delitos como hurtos, ¿cierto?, o carterazos o los famosos lanzazos. En tal sentido, nosotros, como les digo, vamos a estar no solamente en el sector central, sino también en el sector periférico, recuerdando lo que es el recorrido, el tránsito principalmente, con motos de tránsito, motos blancas que conoces común de la gente, las vamos a traer y las vamos a tener permanentemente acá, vamos a tener también caballos, perros, guías, ¿cierto?, que van a reforzar un poco el servicio también de civil, que vamos a estar también en los bancos y en las entidades financieras recuerdando con personal de civil. Entonces, cosa de ponerle el máximo al problema a los que son ajenos a los amigos de los ajenos y en ese aspecto, nosotros vamos a estar en conjunto con esta alianza estratégica que tenemos, Cámara de Comercio, Gobernación, cierta municipalidad, combatiendo a todos aquellos que se pretenden aprovechar esta festividad. Estamos ya, justamente, estábamos hablando de ese tema con el municipio, con el encargado aquí de seguridad y es un problema que ya tienen agendado para esta semana, para analizarlo y nosotros le hemos representado algunos contratiempos respecto de esta temática que es un problema también que nos complica a nosotros los carabineros, pero ya yo le he planteado aquí al representante del municipio cuáles son los inconvenientes que podemos tener y qué ajustes tenemos que hacer porque tampoco se trata de eliminarlos ni mucho menos, sino entendemos que es un problema social, entendemos que es un problema que afecta a un grupo importante con ciudadanos chillanejos, pero también tenemos que ordenarlo y tiene que ser también en directa armonía también con la Cámara de Comercio porque también ellos pagan sus permisos, pagan sus gravámenes y no es justo también que vayan en desmedro con este tipo de comercialización. Por eso es que queremos regularla y eso el estamento de rector es el municipio. Pero primeramente yo quisiera agradecer al coronel y a través de él, al personal de Carabineros, esa disposición nuevamente este año de poder reforzar la presencia de Carabineros en el centro comercial de nuestra ciudad. Eso significa que nuestros consumidores que concurren masivamente, como es fin de año, todos hacemos un regalo como corresponde a Navidad, hay una fuerte llegada de público al centro comercial y ese público entonces se va a ver protegido. No solamente el público, sino que también nuestro personal que trabaja en nuestra empresa y también los dueños del negocio. De modo tal que la experiencia en años anteriores y lo que vamos a visualizar este año nos da tranquilidad. Y ese es un muy buen anuncio. Nosotros felicitamos a Carabineros por esa disposición de personal en esta época de fin de año. Respecto al comercio en las veredas, es un tema que hemos discutido bastante con el alcalde y creemos y reiteramos que aquí lo que hace falta es la voluntad política de la primera autoridad comunal de ordenar la casa que causa un daño enorme a los transeúntes que le impiden circular libremente por las veredas, al comercio establecido y finalmente es un tema que permite a los delincuentes cometer ilícitos cuando hay aglomeración. Y todavía continúan algunos coletazos de lo que fueron las elecciones parlamentarias y presidenciales de este 19 de noviembre. Es así que conversamos con Cristian Quirós que nos dio a conocer detalles de cuál será el futuro del partido país no solo a nivel local sino que también a nivel nacional y cuáles son las medidas que están buscando para poder mantenerse que son viables son el poder fusionarse con otra colectividad o definitivamente desaparecer. Pasemos a ver más detalles de esta información. El pasado día sábado se desarrolló la ciudad de Concepción el Consejo General del Partido País en la ocasión diferentes dirigentes de nuestro partido de las regiones en donde está constituido resolvimos tres puntos relevantes y que tienen incidencia directa también en nuestra zona. La primera es que en atención a los resultados electorales obtenidos el Partido País no cumple el requisito legal para permanecer con la condición de partido político. La ley establece que los partidos deben obtener en las elecciones parlamentarias a lo menos un 3% de la votación o en su defecto elegir a lo menos tres diputados en dos regiones. Esto significa que el partido no cumplió en ninguna de las dos condiciones y en consecuencia al mes de febrero es posible que deba desaparecer. Ante esto un primer acuerdo del Consejo del Partido País es buscar la fusión con otros partidos políticos de centroizquierda de izquierda y progresistas que están en similar condición de tal suerte de evitar que efectivamente el partido desaparezca entendiendo que se trata de una ley bastante injusta. Las ideas no pueden prescribir solamente por un porcentaje obtenido o no. Claramente deben expresarse estas diferentes ideas. Lo segundo y similar a lo anterior es que hemos concordado buscar o volcar todos nuestros esfuerzos en la unidad del sector. ¿Qué significa esto? Establecer diálogos efectivos con otros partidos y movimientos de centroizquierda de izquierda y progresista tendientes a generar una gran fuerza política que dé cuenta de lo que hoy día la ciudadanía está planteando. Sin ir más lejos cuando revisamos las demandas ciudadanas por un lado y por otro lado los resultados electorales del sector claramente se ve debilitados. ¿Por qué? Porque enfrentamos estas elecciones de manera dividida fraccionada. Lo dijimos un día después de las elecciones si hubiésemos actuado con unidad entre diferentes líderes y partidos claramente los resultados hubiesen sido distintos. No en orden a la elegibilidad de nosotros sino que particularmente en la fuerza para poder responder satisfactoriamente a las demandas que hoy día la ciudadanía expresa. Y por último en este consejo ante la disyuntiva de esta segunda vuelta que nos ofrece solo dos alternativas presidenciales hemos optado por respaldar y llamar a nuestros electorados a respaldar la opción que representa Alejandro Guiller. Creemos que claramente hoy día estamos en un pie que invita a profundizar y a continuar los avances en materia social en materia económica en materia cultural y política que el país ha experimentado para lo cual hemos aportado tres ideas que nos parecen relevantes y que las recogemos precisamente de la ciudadanía y que dice relación con la generación de un nuevo sistema previsional sin AFPs la nueva constitución para Chile a través de una asamblea constituyente y el fin del CAE este crédito con aval del Estado que tiene tan endeudado a millones de familias chilenas producto de la educación con fines de lucro. Nosotros creemos hoy día que debemos ser capaces de buscar la unidad son mucho más los elementos que nos unen que los que nos diferencian y por tanto hacemos también un amplio llamado a otros sectores de la centroizquierda de la izquierda y progresismo a poner énfasis en estos elementos por la responsabilidad política que tenemos ante la ciudadanía. Lo invitamos a que siga en compañía de Noticias 21 vamos a una breve pausa comercial y continuamos con el detalle de las informaciones de esta jornada. de Noticias 21 CC por Antarctica Films Argentina